El gobierno humilló al ejército por salud hernández mora para revista semana ministro quiere que analicemos con ecuanimidad lo ocurrido en los pozos prefiere la realidad o los inventos de su gobierno tuvieron mes y medio para organizar la defensa de una empresa y sus trabajadores como ordena la constitución frente a un ataque orquestado por la guerrilla y nada hicieron Lo sucedido en los pozos tendrá nefastas consecuencias para el país pero Iván Velásquez con la ayuda de su sinuoso y politiquero ministro Prada cumplió a rajatabla su misión en el gabinete quebrantó la autoridad del ejército golpeó su prestigio desmoralizó aún más si cabe a militares y policías y resquebrajó la confianza de los inversionistas Cuando recorrí esta semana el campo de Emerald Energy en los pozos y un militar al verme sola me preguntó de manera amable que hacía porque me había colado por una de las verjas rotas por los vándalos respondí con sorna ¿Me va a echar? ¿Si no pudieron sacar a la guardia campesina? Lo dije medio en broma, medio en serio, contagiará el sentimiento de tristeza e impotencia que invade San Vicente del Caguán ¿De qué sirven ejército y policía si el gobierno los vuelve convidados de piedra? Regresamos a los tiempos del miedo, me dijo una mujer de San Vicente Las renovadas FARC llevan años mandando en la región pero ahora cuentan con el aval del gobierno para fortalecer la combinación de formas de lucha Anoto algunas conclusiones que seguro difieren de las del ministro después de visitar veredas y realizar entrevistas Primero, no fue una marca ni pacífica ni voluntaria Las FARC ordenaron a juntas de acción comunal garantizar una asistencia masiva Segundo, obligaron a ganaderos San Vicente tiene 22.842 predios y más de 700.000 cabezas de ganado a dar entre 2.000 y 5.000 pesos por animal para financiar el paro Y tenían que mandar trabajadores y pagarles 100.000 pesos por día, el doble del jornal Si incumplían, murta de 120.000 pesos diarios Podían cancelar 5 millones para no asistir Tercero, el campesino caqueteño muy trabajador no quería ir Le da miedo y no quiere desatender su finca Obedecen porque las FARC desplazan y matan Cuarto, en San Vicente no conocían a la guardia campesina No representan a nadie, escuché en muchas partes Quinto, comenzaron a negociar 5 asociaciones Pero Azcal G, radical y señalada de nexos con las FARC Cogió la vocería y desplazó a ASO Regional La del área de influencia de Emerald De esto, el gobierno despreció al alcalde de San Vicente Acordaron acciones en el municipio sin hablar con autoridades locales Es humillante, no existimos, se quejaron Y juntas de acción comunal afectadas como las de las delicias La serie donde terminaría la carretera que reclaman no intervinieron en el acuerdo Séptimo, el 9 de febrero la guardia campesina bloqueó el acceso a la petrolera Y a las asociaciones exigieron 4.500 millones de pesos en efectivo Octavo, su visita sirvió para limpiar no cerrado Le dijeron a la viceministra del diálogo social tras el encuentro del 11 de febrero Trata de alcantarilla, gritó una liereza al alcalde de San Vicente La vice guardó silencio Para llegar a la cita, soportaron la inspección de su camioneta por la guardia No existe soporte oficial que certifique la existencia de ese cuerpo Noveno, ante la actitud condescendiente de la viceministra hacia los líderes del paro Un grupo de campesinos y finqueros le mandan carta No se ponga de parte de los malos, suplican Le recuerdan que vive bajo el yugo de las FARC Décimo, Emerald apaga los pozos y congela los contratos a casi todos los empleados Y el paro bloquea 50 vehículos de contratistas que transportan el petróleo hasta Barranca Bermeja 11. Informan al Ministerio de Defensa del riesgo de una toma violenta de las instalaciones Por la creciente hostilidad de los manifestantes El 19 de febrero aterrizan los helicópteros con solo 79 policías del ESMAD y sin plan 12. El día 28 permiten la salida de las mulas No es un gesto de buena voluntad Las dejan ir porque siempre han pagado vacunas a las FARC Un millón por viaje Además suponían un riesgo para las quemas que se avecinaban Temían otra tasajera 13. El mismo día del brutal asalto El ESMAD habría programado su evacuación a las 7 de la mañana por aire Pero atacaron a las 5 y 30 Sin ellos no habría excusa para entrar y quemarlo todo ¿Quién informó que se iban? 14. Ya había concentrado unos 4.000 campesinos Casi todos obligados Solo unos pocos guiados por la guardia Y algunos miembros de las asociaciones más extremistas Participaron en los hechos delictivos El resto miraba aterrado Y 15. Los ministros Prada y Vélez Avalaron a una guardia del entorno de las FARC E hicieron concesiones Unas juntas que necesitan las comunidades Y otras que solo beneficiarán a la guerrilla y sus aliados Como el negocio de la minería y material de arrastro ¡Muy bien! Altyazos